Los delincuentes armados en plena madrugada ingresarían a este edificio en el sector universitario y de a poco empezarían a cargarlo con artefactos. Pues los habitantes sometidos en el interior nada podían hacer, ventajosamente los vecinos darían la alerta. En contados segundos el patrullero con ánimo de verificar la novedad se acercaría, siendo recibido a bala por los avesados maleantes. Desigual habría sido el intercambio de disparos. Cinco delincuentes contra dos uniformados, los cuales lograron capturar a cuatro. De ellos, un delincuente cayó herido por una bala policial. Con el tiroteo iniciaría una persecución que culminó frente al UPC Miraflores, donde se estrelló el carro cargado con las evidencias sustraídas y el resto de compinches de la banda. Uno más resultó con lesiones. Quedando en la escena tres armas de fuego y demás objetos que portaban en la mano, mientras intentaban fugar abriendo fuego contra la humanidad de los uniformados, sin contar que uno de ellos habría pertenecido a las filas tácticas del grupo de intervención y rescate. Danilo Rosero, Noticiero 1.